El principal enemigo del gobierno es la alianza cívica, dijo José Palé al negar que existan negociaciones entre ambos por debajo de la mesa. Es meridianamente claro que el gobierno adversa y paga mucho dinero y utiliza todos sus espacios, sus troles, su agente para atacar a la alianza cívica, porque la alianza cívica es un mal ejemplo para el gobierno, porque es la única organización que se le ha parado con dignidad, con firmeza, que se ha negado a hacer los pactos que estaba acostumbrado a hacer Ortega, pactos prevendarios de repartidera, y la alianza le dijo no a todas sus pretensiones. Y si nos ataca constantemente, basta ver las redes sociales, basta ver los medios que maneja, que son muchísimos, que maneja el gobierno, que se dirigen desde el Carmen. El principal enemigo del gobierno es la alianza cívica, y por eso es que ellos están buscando otro dialogante más cómodo para ellos, con los cuales puedan reeditar esa mecánica de pacto que la población adversa con la alianza no van a encontrar esa disposición, todo lo contrario. Sí estamos dispuestos al diálogo, pero como estuvimos a un diálogo que fuera útil para terminar esta crisis, no un diálogo que permitiera fortalecerse a Ortega y continuar a Ortega violando la constitución y violando los derechos humanos de los nicaragüenses. La alianza cívica tiene en sus registros a 65 presos en el contexto de protestas antigubernamentales. Lo han dicho que ahora las reformas electorales las van a negociar como lo que siempre han pretendido, ¿verdad? En la Asamblea Nacional, que ahí es donde corresponde, lógicamente ahí en la Asamblea Nacional están organizaciones, instituciones políticas, que han trabajado en el pasado con ellos y que han suscrito estos pactos que yo critico y que la población nicaragüense mayoritariamente critica. Entonces hay un señalado que están allí, pero el gobierno mismo, sus agentes y los que adversan a la alianza cívica por la justicia y la democracia, por esa firmeza, por esa coherencia, por ese ejemplo, por el reconocimiento internacional que tiene, dada su seriedad, son los que inventan o manipulan esas informaciones poniéndonos a negociaciones secretas que nunca han sido secretas, han sido en público siempre en el Incae y poniendo pues en una disposición que nosotros no estamos. Nosotros estamos por una salida que reafirme la oportunidad o la decisión que tiene los nicaragüenses de poder votar libremente, de que se restituyan los derechos y garantías que nos han privado y que salgan libres todos los presos políticos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.